Música Tuve la suerte de tener a dos grandes padres de crecer en una casa donde había muchos estímulos para la cultura, la literatura, la curiosidad, la imaginación con muchos libros y muchas oportunidades de conversación mis padres Carlos y Lili fueron un ejemplo para Marcos, Santiago y para mí y lo siguen siendo Desde muy joven tuve grandes referentes en mi vida personas a las que conocí a través de sus libros, de sus obras eran parte de mis sueños aquí hay cuatro de ellos Arthur Miller, Isaac Dinesen, Carson McCullers y Marilyn Monroe que siguen tan frescos y jóvenes como en esta foto Si yo tuviera que elegir a un autor que lo ha significado todo para mí desde que la leí por primera vez este sería Henry James no puedo olvidar la mañana de mediados del año de 1977 cuando leí su novela corta Los papeles de Aspern esta es una novela que todavía recuerdo me intriga todavía Mistina la señora Juliana y el narrador y no olvido la noche en la que ella lo descubre buscando entre los papeles del gran Jeffrey Aspern La presencia de Mario Vargas Llosa ha sido una de las más importantes en mi vida lo conocí muy joven mi madre me dice que cuando yo tenía tres o cuatro años él llegó a la casa nuestra en París para una celebración de navidades y que me cargó me puso encima de la mesa a veces pienso que ese fue el día en el que decidí ser escritor siempre pienso que es una de las presencias más estimulantes por su obra y por su gran compañía Juan Carlos Zonetti es el escritor que creo que mejor ha representado la soledad el aislamiento el desamparo nadie ha imaginado mejor a través de las palabras lo que es estar solo en una habitación oscura rodeado de sueños y de ilusiones me he sentido muy identificado siempre con los relatos de Onetti con Jacob y el otro con el infierno tan temido con la novia robada es un autor que me ha acompañado siempre y todavía cada vez que tengo dudas sobre su obra lo vuelvo a leer y la fe renace el juego el deporte son también variantes de la ficción en mi caso pues esto tomó la forma de mi pasión muy joven por la Alianza Lima cuando yo crecí era la época de Perico León de Teófilo Cubillas de Julio Bailón creo que la Alianza impone una manera de jugar una manera de ganar partidos respetando el juego respetando la plástica la creatividad y la belleza y pues desde entonces hasta ahora sigo siendo un hincha aunque desgraciadamente con menos fe pero con la misma ilusión bueno algunos me han visto así y yo no puedo hacer nada por evitarlo así que muy bien he tenido la suerte de tener muchas traducciones en mis libros recibo de vez en cuando ejemplares de publicaciones en distintos idiomas pues salvo los casos de francés y de inglés no entiendo nada y espero que las traducciones se hayan ajustado a el original pero siempre es un placer no este verse reflejado en otra lengua aquí está en las versiones en italiano en serbio en francés y en griego en esta misma sala en la que estamos se dio la única obra de teatro que escribí con la gran dirección de Alonso Alegría con maravillosos actores como Katy Serrano y Oscar Carrillo es interesante ver que las palabras toman la forma de unos cuerpos de unos cuerpos activos que representan un poco al autor y también se representan a sí mismos como personajes y representan a los actores el teatro siempre fue una gran pasión escribir para el teatro es escribir mirando mientras que cuando uno escribe literatura se escribe oyendo y solo tengo que agradecer los recuerdos que me ha dado como espectador muchas obras de teatro el cine es también una de mis grandes pasiones tuve también el privilegio de que un gran director como Francisco Lombardi adaptara mi novela Grandes Miradas al cine con grandes actuaciones la de Melania Urbina la de Magdielo Gass es una historia muy dura la historia de una fe en medio de la desgracia una novela ambientada en la época de Fujimori y de Montesinos y aquí bueno mi admiración hacia la protagonista femenina y hacia el personaje de la novela que busca la venganza en un mundo que se destruye dos de las personas que más admiro que más quiero dos escritores peruanos de los que he aprendido tantísimo y esta es una de las imágenes que yo más quiero y recuerdo por todo lo que significa mis relaciones de amistad de admiración con ellos tener maestros es uno de los grandes privilegios en la vida de las personas los maestros han moldeado educado pero sobre todo han permitido que uno mismo pueda desarrollarse y tener caminos propios conocí a Luis Jaime Cisneros desde antes que fue mi profesor en la Universidad Católica gracias también a que era amigo de mis padres y luego fui su alumno conversamos muchas veces hasta sus últimos años hicimos un libro juntos no lo olvido en el último congreso a propósito de la Bienal de Novela Mario Vargas Llosa con grandes amigos logramos gracias a Alejandro Negra cruzar todas las fronteras y nos asomamos al balcón del Marqués de Torretagle ustedes pueden ver la cara de azorados y asombrados que tienen mis amigos Javier Cercas Héctor Abad Juan Gabriel Vázquez su esposa Mariana durante mi visita a Taiwán con mi amigo argentino Luciano y con nuestra maravillosa guía estrella en el palacio de Chiang Kai-shek Taiwán me recordó mucho la cultura peruana ¿no? su relación entre la religión y la naturaleza para empezar los templos budistas donde se echaban unas tablas para adivinar la suerte y en general ese culto a los ritos que hay en las culturas orientales que tanto se parecen a las peruanas los congresos las reuniones son siempre ocasión para grandes encuentros grandes amigos aquí con el mexicano Juan Villoro con Héctor Abad otra vez y con Martín Caparrós pues yo siempre he considerado que la admiración es un ingrediente de la amistad y me siento cada vez más amigo de estas personas porque los admiro y los quiero más bueno volvemos al comienzo en cierto modo la figura de mi padre junto a uno de sus mejores amigos a José María Arguedas Arguedas iba todos los martes a almorzar a mi casa a los que éramos tan niños entonces nos impresionaba mucho por su fluidez su sensibilidad recuerdo que hablaba en quechua de vez en cuando y nos hablaba mucho a los niños y cuando yo lo leí un tiempo después sentí que leerlo era una prolongación de las conversaciones que teníamos con él es una persona a la que recuerdo y quiero y admiro infinitamente a su lado está Francisco Miro Quesada un gran maestro un gran amigo también de nuestra familia una persona a la que yo le enseñé mis primeros trabajos mis primeros escritos y con la que luego trabajé es alguien a quien recuerdo muchísimo y también al otro extremo César Arrópide un gran historiador de la música peruana grandes figuras creo grandes caballeros personas con un sentido de el culto a la inteligencia a la cultura y además un amor a la patria que son un ejemplo todavía para nosotros la memoria no es cronológica que por eso estos recuerdos tampoco podrían ser por ejemplo aquí estoy en el 2012 ingresando como numerario de la academia pero en la ley mis apellidos celtas es decir nada hispanos no fueron un impedimento para mi elección fue este un momento muy emotivo en mi vida y con muchos años antes cuando Vargas Llosa no tenía canas y yo sí tenía barba con apenas dos libros publicados me sentía sin embargo todo un escritor consagrado codeándome con Mario Julio Cortázar Pepe Donoso y hasta con ese páramo de simpatía que me pareció Juan Rulfo presentes todos en la Feria del Libro de Frankfurt de 1976 dedicada por primera vez a la literatura latinoamericana y muchísimos años antes todavía como estudiante en tierras hubo notes y en el mismísimo liceo donde Jean-Paul Sartre según propia confesión pasó cuatro años traumáticos de su infancia para mí en cambio fue todo lo contrario pues crecí en Francia y es en La Rochelle en donde fui más feliz en mi vida esta dedicatoria es testimonio de que alguna vez tuve la fortuna de conversar con un genio universal de la literatura y si nunca me tomé una foto con Borges guardo este recuerdo del primero de mis encuentros con él a lo largo de una tarde lluviosa transcurrida en Maipú 994 sexto piso departamento B en Buenos Aires aquí estoy con Metislav Rostropovich y con su esposa Galina Viznevska y a la importante sobrana rusa en una cena en el Kennedy Center de Washington en 1985 creo que fue recuerdo aún que cuando le dije a este legendario maestro del cello que mi compositor favorito era Eric Satie y que el jazz era mi música preferida y el cello mi instrumento predilecto de escuchar Misha como gustaba que lo llamaran se sentó a conversar largamente conmigo sobre esas sobre esas músicas esos músicos ese instrumento otro vínculo con Francia es este muy tierno indisoluble por cierto este es Matilde la mayor de entre mis siete nietos de nacionalidad francesa pero también peruana y que vive en Lyon con su hermana Abigail entonces la recién nacida que tiene entre sus brazos literatura y diplomacia dos maneras distintas de asir el mundo viví muchos años en Buenos Aires en Bruselas en Washington en Roma y ya como embajador presenté credenciales entre otros países en Portugal Eslovaquia Bolivia Eslovenia y en Austria y ante varios organismos especializados de las Naciones Unidas fui el primer embajador peruano formalmente acreditado en el Principado de Mónaco aquí estoy con el Príncipe Alberto en el 2010 quien tuvo la deferencia de invitarme a conversar en la que había sido la habitación preferida de su madre él me dijo la Princesa Grace cuya memoria asoma en el retrato ahí detrás con el presidente Ronald Reagan en los jardines de la Casa Blanca en 1984 si bien jamás será recordado por su brillantez diplomática él contribuyó cuando menos junto con Karol Wojtyla a que la Unión Soviética se sumara del planeta y no en el faragor de alguna gesta heroica sino por mera inanición y hablando de aquel Papa cuando lo saludé por primera vez allá en los años 80 jamás pude imaginar que estaba frente a quien un día devendría santo años después tendría el privilegio de volver a conversar con Juan Pablo II en Lisboa y de vuelta mis viejos lazos con Francia presenté mis cartas credenciales a Jacques Chirac en enero del 2007 en su despacho del Eliseo afortunadamente no fue a su hiperactivo sucesor personificar al Perú en el exterior siempre me causó una extraña sensación mezcla de orgullo que es comprensible y de un agobio en verdad inexplicable aquí estoy en París con mi hermano parecemos esos colegiales de 400 coups de Truffaut ¿no es cierto? la negrura del arco de triunfo prueba que estamos en la cuarta república cuando malo a uno había comenzado a lavarle la cara a la ciudad a esa bella ciudad que es París mi padre siempre decía si ahí está París para qué vivir en otro lugar seguramente le robó la butada a Graucho Marc pero no importa es una verdad indiscutible y de vuelta también al oficio literario la escritura siempre ha sido para mí una faena cotidiana hecha de mucha disciplina y nada de inspiración un trabajo diario a veces pesado como cualquier oficio pero acrecentado inconscientemente por la soledad en que se trabaja porque el placer de la escritura para mí solo comienza a asomarse con el ejercicio obstinado de las correcciones con el pulimento de cada palabra de cada frase que mis vínculos afectivos con Francia nunca han cesado lo demuestran esta toga y birrete con que recibí un doctorado honoris causa de la Universidad de Loado en noviembre del 2011 también ese año Francia me otorgaba la orden al mérito estas son las carátulas de mis tres primeros libros publicados en Barcelona escuchando tras la puerta mi primer libro de cuentos que llevó un generoso prólogo de Mario Vargas Llosa mi primera novela La piedra en el agua que solo llegó al Perú años después en una edición local y mi primer ensayo Teoría de lo Fantástico un análisis semiótico de la literatura de expresión fantástica Buenas noches señoras y señores Buenas noches Alonso Cueto y Ari Belevan Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación para la Alianza Francesa de Lima es un gran honor y un gran satisfacción recibirlos en este auditorio Quisiera saludar la presencia en esta sala de miembros de la Junta Directiva de la Alianza Francesa de Lima asimismo saludar el señor Jean-Jacques Bossou embajador de Francia en el Perú y su esposa Pilar Valencia de Bossou que nos honra con su presencia Nos sentimos muy complacidos esta noche de tener entre nosotros a los señores Alonso Cueto y Harry Belevan quienes nos van a presentar la conferencia El futuro del libro Los libros del futuro Quisiera manifestarles que nuestros dos invitados son francófilos grandes amigos de Francia ya que los dos han vivido en este país y el señor Belevan ha sido también como lo hemos visto embajador del Perú en Francia así que además habla perfectamente el francés A continuación permíteme presentarles muy brevemente a nuestros dos invitados Alonso Cueto Caballero es novelista periodista y profesor universitario estudio en la Pontificia Universidad Católica del Perú Tras esto viajo a Europa donde enseño inglés en Madrid y viajo por el continente trasladándose finalmente a Estados Unidos a la Universidad de Texas en lo que se doctoró en 1984 en 2005 en 2005 ganó el prestigioso premio Heralde con su novela La Hora Azul la trascendencia de la novela quedó patante cuando fue considerado como la mejor novela en español del año sus más de una docena de libros entre novelas y antologías de relatos también le han valido los premios Viracocha por el Tigre Blanco o el Anna Segers por toda su obra premio alemán en honor a una conocida escritora antifascista nacida en Mainz en 1900 Harry B. Levan McBride es escritor diplomático y docente universitario luego de ejercer funciones diplomáticas en diversos países de América Europa Asia y África culminó su carrera como embajador de Francia y en la UNESCO como escritor tiene en su haber una docena de libros publicados en los géneros del cuento la novela el ensayo y el teatro tales como la piedra en el agua una muerte sin medida cuentos del bolsillo una diversión nocturna y nada más ha sido profesor contratado en universidades de Lima así como visiting professor en la George Washington University de Estados Unidos y gas profesor en la Universidad de Viena es doctor Anao Riscosa de la Universidad Francesa Duavre y profesor honorario de la Universidad Ricardo Palma académico de número de la Academia Peruana de la Lengua y miembro de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional y del Instituto Ricardo Palma actualmente se desempeña como director ejecutivo del Instituto Raúl Porras Baranechea de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos Antes de ceder la palabra a mis dos invitados permítanme presentarles nuevamente el desarrollo de esta noche y recordas las reglas de los rendezvous en la Alianza Francesa Mis invitados tendrán 20 minutos cada uno para su intervención habrá después 30 minutos para preguntas y respuestas con el público las preguntas serán breves y las respuestas también y en la tercera parte haré algunas preguntas más personales a cada uno ahora tengo el placer de ceder la palabra al señor Alonso Cueto Yo vengo a almorzar aquí a la Alianza Francesa y un día Paul me vio y me interrumpió como él siempre dice que hace las cosas en contra de todos pues yo acepté con mucho gusto su interrupción porque es una persona tan simpática aunque mis amigos luego me reclamaron con las que estaban almorzando pero pues yo estoy encantado de estar aquí de estar en la Alianza en esta sala a la que he venido tantas veces como espectador y de poder conversar sobre estos temas que me parecen tan interesantes tan actuales y sobre cualquier otro tema que pueda surgir también quiero agradecer a los autores del video que costó más esfuerzos de lo normal hacer pero al final todo se pudo lograr a propósito del tema que estamos comentando hoy día el futuro de los libros los libros del futuro pues cada vez que yo escucho hablar del futuro pienso en lo que estamos en la época que estamos pasando ahora en las cosas que estamos viendo hace algunos meses el New York Times publicó un informe sobre los objetos que iban a entrar en desuso los objetos que ya no íbamos a seguir necesitando uno de ellos por supuesto que era el teléfono el teléfono fijo pero también estaba incluido el correo electrónico el correo electrónico les parecía que era algo que iba a perder este sentido en manos del Facebook y del Twitter y yo recuerdo claramente que alguna vez un amigo vino hace unos 20 o 30 años y vino de Inglaterra y me dijo oye he visto una cosa excepcional una cosa extraordinaria un aparato en el que tú pones un papel escrito lo metes en el aparato y el papel aparece en otro lugar es algo insólito increíble yo nunca había visto nada semejante bueno esto que era el fax inmediatamente quedó totalmente obsoleto y hoy día nadie lo usa todo esto es decir todos estos digamos recursos de la tecnología tienen pues digamos me refiero a los apartados electrónicos a los celulares a los recursos de internet en general tienen que ver con un intento muy antiguo de los seres humanos que es el intento por comunicarse el intento por salir de su entorno por trascender y esto es algo que los seres humanos siempre han querido hacer y los libros pues han sido una consecuencia de este hecho los libros que en realidad pues aparecen en el siglo quinto cuando aparece el mercado y en aquellos tiempos en el imperio romano uno iba a la casa de fabricante de libros y le pedía un libro y el fabricante se ponía a escribir en unos pergaminos y tenía el libro unas semanas o meses después de que se lo habían pedido pues esto es algo que empieza tiene una larga evolución y que evidentemente una serie de impulsos a lo largo del tiempo hoy en día y esto es un cálculo que ha hecho Gabriel Seid cada 30 segundos se imprime un libro cada 30 segundos en el mundo aparece un libro este es un cálculo de hace unos 3 o 4 años y pienso que tal vez hoy día es cada 20 segundos en el primer siglo después de que se inventó la imprenta aparecieron 35.000 libros y en los últimos 50 años han aparecido 36 millones de títulos me refiero no de ejemplares 36 millones de títulos es decir es curioso pero hoy en día resulta que aparentemente hay a cuanto a lo que algunos piensan hay más libros es decir que teóricamente pues habría más lectores cuando llegó la televisión y se popularizó en los años 60 había un terror de que los libros acabaran pero ese mismo año se duplicaron las ventas de los libros también y se vendieron 36 millones de copias en Estados Unidos hoy en día tenemos un problema que ustedes seguramente conocerán mejor que yo o igual que yo y es que hay demasiados libros no hay donde ponerlos en Estados Unidos las bibliotecas durante un tiempo construían nuevos edificios porque ahí además había periódicos revistas de todos los estados americanos hasta que han tenido que empezar a microfilmar y en la biblioteca de Nueva York estuve ahora en noviembre pues estaban destruyendo algunas revistas después de microfilmar con lo cual había grandes piquetes de personas en las puertas de la biblioteca de Nueva York protestando contra la destrucción de los libros pero este es un problema institucional que también es un problema privado donde metemos los libros en las casas ustedes habrán visto esto yo he estado en casas de amigos no en Lima pero sí en Bogotá donde era imposible caminar porque había rumas de libros cerros bosques donde entre los libros además había como puentes que iban conectando las rumas y donde de hecho pues uno podía tropezarse y morir aplastado por una montaña de libros cuántas veces además y ustedes a lo mejor pues sabrán esto hay esposas coléricas que dicen no entra un libro más a esta casa o por ninguna condición si entra uno sale uno con lo cual algunos esposos sumisos tienen que aceptar estas reglas que en apariencia pueden parecer terribles pero que responden a una realidad y es que ya no hay espacio esto nos obliga a veces a ser críticos con nuestros libros y a desechar algunos yo mismo he pasado por este proceso hace poco ya con qué me voy a quedar con qué cosas es lo que voy a volver a leer y bueno este es un gran problema entonces ante este problema que apareció bueno apareció el libro que contiene todos los libros apareció el volumen que contiene todos los volúmenes apareció el libro digital apareció el Amazon Kindle y apareció una caja ¿no? donde están 150 mil libros y de hecho bueno ustedes habrán visto el otro día hace poco en una playa le conté a un amigo y he leído esta novela que me parece interesantísima y mi amigo sacó su Amazon Kindle apretó un botón puso la tarjeta de crédito y el libro lo tenía ahí en la playa donde estábamos empezó a leerlo en el mismo momento cuando antes había que decir oye si pasas por Londres anda a tal librería y me traes un libro ahora es algo que está en el minuto un día me acuerdo aquí en replay que llegué y vi en una especie de sala iluminada por unos reflectores un Amazon Kildon que daba vueltas así como un objeto dorado como un bellocino de oro y la gente estaba ahí a su lado mirándolo y sin embargo en el Perú en América Latina y en Europa en gran parte de Europa todavía la gente no lee libros digitales los libros digitales han empezado a tener importancia pero sobre todo en Estados Unidos donde ya hay un 10% de la gente que compra libros que compra libros digitales y en Inglaterra y en el norte de Europa algo pero en Italia en España en Francia todavía no hay la cultura que sin embargo yo creo que es inevitable que va a ocurrir bueno esto en cuanto a los libros es curioso porque el Facebook no es un libro pero es un libro el libro de los rostros el Facebook pero es un libro donde no hay uno que escribe y otro que lea todos escriben todos leen todos intercambian y todo lo que escriben y todo lo que leen está hecho para ser leído una vez y para ser olvidado es decir que corresponden a lo que estamos viviendo hoy día creo que es una cultura de la velocidad de la fugacidad y del olvido porque todo lo que estamos digamos pasando en general corresponde a eso y de ahí viene la idea de un tipo que me parece que es el mejor entendido de lo que está pasando en el mundo hoy que es Sigmund Baumann un sociólogo polaco que dice que vivimos en un mundo líquido que la modernidad es líquida que todo es insustancial pasajero evanescente fugaz y que el amor las ideas en fin todo lo que nos rodea es algo que escapa como el agua de nuestras manos es un mundo de frases cortas un mundo de frases hechas para ser leídas una vez y esto es algo que me parece terrible por un lado y sin embargo pues yo no puedo negar los beneficios que ha traído la tecnología de hecho pues ahora en el Google encontramos toda la información que necesitamos de una manera muy rápida así que yo creo que lo que hay que hacer es no escandalizarse demasiado y sin embargo pues aprovechar en lo posible las ventajas creo que una persona sin embargo sin una formación enciclopédica no puede aprovechar de todos los datos que tiene el Google un profesor mío Carlos Gatti me dijo alguna vez que los tres grandes bienes perdidos de la vida moderna son el tiempo el espacio y el silencio cada vez hay menos tiempo cada vez hay menos espacio y cada vez hay menos silencio como ustedes bien saben viviendo en nuestra ciudad y en cierto modo pues la literatura el arte son ocasiones para recuperar estos bienes perdidos uno leía un nombre de un editor Michael Coher que decía que hoy día ya uno no puede leer a Proust porque si uno lee a un libro que requiere de atención de profundidad de concentración las máquinas se molestan y las máquinas te dicen te está esperando la respuesta de tal mensaje no le has contestado a fulano ¿qué pasa contigo? o sea las máquinas están furiosas porque tú estás en otra cosa entonces uno realmente pues depende de las máquinas para poder seguir adelante lo que me parece sintomático es que se ha creado un lenguaje nuevo es el lenguaje del Twitter y el lenguaje del Facebook y este es un lenguaje escrito cuya raíz es oral o sea hay una escritura de lo oral y todo en este lenguaje está hecho para que sea más concentrado más veloz y más fugaz y yo lo veo en los alumnos y alguna vez también en mis hijos ¿no? lo más común que ustedes pueden encontrar si alguna yo he cometido además un no sé si un error o un pecado pero para hablar de estos temas he abierto una cuenta en Facebook o sea que ya puedo ver lo que está pasando ¿no? y lo más común es encontrar mensajes como por ejemplo estoy en la pelu estoy en la pelu ustedes todos saben a qué se refiere eso bueno y luego no encuentro mi llave o sea la K se reemplaza no aquí me dicen que sí o sea yo estoy de acuerdo no encuentro mi llave o sea frases que tienen siempre la concentración evidentemente hay un lenguaje acá donde la X y la Q significan por y qué o sea porque o por qué son X y Q el lenguaje es hecho más corto y más rápido en la cultura de la velocidad a la que me refería al comienzo los usuarios escriben como hablan la velocidad oral ha reemplazado a la lentitud de lo escrito a la profundidad de lo escrito por ejemplo pues alguna vez se podía mandar un correo electrónico o una carta diciendo una frase tan sencilla como no voy a poder ir a tu casa esta noche porque tengo que acompañar a mi madre una frase perfectamente normal no voy a poder ir a tu casa esta noche porque tengo que acompañar a mi madre pero en el lenguaje del Twitter lo que yo veo es hasta que no puedo tengo que estar en mi jato para ayudar a mi beja con unas guas o sea con unas guas en este sentido la expresión guas reemplaza a la tradicional expresión huevadas que parece ser demasiado compleja para el lenguaje del Facebook o sea es demasiado complicado decir huevadas mejor es decir guas en este lenguaje un saludo como hola un saludo normal se ha convertido en habla uon y chévere se convierte en chere me imagino si existe un escritor de Facebook o de Twitter como empezaría Pedro Páramo podría empezar taquevina con buscando a mi viejo un tal Pepe o sea con K evidentemente porque la K también es muy complicado y sin embargo pues a lo mejor vamos a ver ese tipo de lenguaje más adelante algún día pues tendremos que a lo mejor esperar que haya poetas que escriban este lenguaje que este digamos universo de la concisión de la brevedad se haga masivo y nosotros incluyendo a muchos de los que están aquí con nosotros pues estaremos a Galún Loyar leyendo libros conversando y esa también será una experiencia chévere muchas gracias muchas gracias muchas gracias Alonso cedo la palabra ahora a Harry Belevan y aplauso para él también por favor bien luego de lo que luego de lo que acabamos de escuchar de de Alonso pues que podría decir que me queda muy poco por decir muy poco por añadir por no decir nada me queda por añadir si a lo que ha dicho Alonso sumamos el hecho que de inmediato cualquiera de nosotros en este instante mismo podríamos buscar en Wikipedia en internet en otras fuentes de esta sabiduría enlatada que nos ofrecen en estos tiempos ¿no es cierto? el tema el futuro del libro y el libro del futuro pues encontraríamos estoy seguro una cantidad de información impresionante de manera que no es mucho lo que tengo que decir y como no conozco el tema he preferido ordenarlo escribiendo haciendo unos apuntes y porque como tengo que llenar pues unos cuantos minutos ¿no? el espacio pues entonces así lo voy a hacer lo primero justamente que deseaba que deseo precisar es eso que para no dejarme influir por toda esta información sobre el tema que abunda en la red como se dice he preferido no consultar ninguna fuente aún a sabiendas del riesgo de caer fácilmente en banalidades repetitivas sobre el futuro del libro y el libro del futuro por eso comenzaré extrapolando es la palabra exacta no es una palabra así rebuscada es decir trasladando algo que escribí hace unos 15 años 20 años cuando ni la red existía ni menos aún lo que ahora está colgada ahí colgada también es una expresión de hoy acerca del internet y el correo electrónico y que recogí en este libro pruebas al canto pues creo que de algún modo podrían aplicarse estas reflexiones entonces a la situación por la que atraviesa el libro hoy día era una crónica es una crónica intitulada de la misantropía entendida como una de las virtudes cardinales y creo que cada vez es una virtud mayor y mayor desde tiempo inmemorial ha estado de moda decir que ciertos descubrimientos inducen a la enajenación entre los hombres no había yo aún nacido cuando Gutenberg inventó la tipografía y con ella se generalizó posteriormente el hábito de la lectura pero es como si hubiera escuchado con mis propios oídos la queja del clero ilustrado de entonces perdición de las almas que acabará con las bondades del inocente gregarismo en los burgos pasaron las horas y se inventaron la radio y el teléfono y juraría que se pusieron de moda las mismas objeciones con la televisión debió ser aún mayor el barullo puesto que con ello terminaría para siempre seguramente se dijo eso el diario encuentro de la familia reunida en torno a la figura patriarcal compartiendo alrededor de la mesa al término de la fatigosa jornada de trabajo las antífonas del anochecer pastoril y el pan suyo de cada día la moda hoy es quejarse de la enajenación dicho inexorablemente como sinónimo de embrutecimiento a la que nos estarían precipitando el email y la internet mediante los cuales los seres humanos podemos comunicarnos con la misma inmediatez de la conversación verbal pero sin la obligación de mirar a la cara a nuestros interlocutores y ser vistos por ellos y eso es la misantropía me parece que algo similar está sucediendo en estos últimos tiempos cuando abordamos el tema del libro y de su futuro más o menos incierto porque al igual que la polvareda que se levantó con el descubrimiento de la tipografía el radio el teléfono cuando nació la fotografía recordemos se dijo que sustituiría a la pintura luego se inventó el cine y se aseguró que reemplazaría ya no a la pintura pero sí a la fotografía y de paso también al teatro y cuando se creó la televisión se dijo que suplantaría al cine pero también a la fotografía y al teatro y apareció entonces el video el CD-ROM y otros inventos electrónicos similares y se afirmó que arrasaría con el cine y con todo el resto y ahora que gracias a la parafernalia de prestaciones electrónicas portátiles podemos leer libros como si tuviésemos a nuestra disposición la mismísima de Alejandría a escala de biblioteca doméstica el pánico vuelve a cundir sentimos que hay una amenaza inminente al libro de papel entintado que según esa histeria estaría siendo sustituido por un artefacto electrónico tan estandarizado como impersonal la tableta de pantalla táctil cabe entonces preguntarse qué demuestra esta especie de hipocondría generalizada cíclica a lo largo de los siglos sirve acaso para detener los avances de la inteligencia artificial o para acotarlos o cuando menos para paliar los efectos supuestamente destructivos que ocasionan lo que demuestra más bien este tipo particular de alarmismo hoy como en el pasado es que las advertencias que jalonan la historia del tráfico informativo entre los seres es la interrelación humana a lo largo del tiempo y con mayor intensidad en este último siglo y con aún mayor intensidad en este inicio del segundo milenio han sido sermones apocalípticos sobre imaginarios sustos más que comprobaciones fehacientes de amagos incendiarios y en lo que atañe específicamente al libro con el descubrimiento del IPAD el IPAD no sé cómo se dice y semejantes artilugios que permiten entre un sinfín de otras aplicaciones descargar libros en línea verbo descargar y locución en línea que pasaron de una corriente en boga al lenguaje corriente el ajetreo producido ha hecho que corramos a la comisaría para denunciar la extinción del libro tal como lo conocemos desde hace 500 años sin detenernos a ponderar las posibles virtudes del fenómeno que está aconteciendo y del que tenemos el privilegio de ser testigos presenciales la angustia es legítima sí pero fútil me parece porque se asemeja no sea la preocupación que nos producen los terremotos por venir sabemos que siempre los habrá pero también sabemos que nadie puede detenerlos al igual que nadie puede contener la marejada de la tecnología electrónica virtual analógica digital destinada a facilitar la grabación el procesamiento el almacenamiento de todo cuanto vemos escuchamos y decimos en fin todo este alud tecnológico que se nos ha venido encima dice que para hacernos la vida más fácil una avalancha que metemos seguirá trastornando nuestra impávida cotidianidad el futuro del libro pues tampoco creo que desaparezca no me atrevería a desmentir naturalmente a Alonso Cueto pero tampoco me atrevería a desmentir a Humberto Eco y otras autoridades en la materia que dicen que no va a desaparecer pero sí creo que ya está perdiendo su preeminencia como sistema primario de acopio de información y por ende de conocimiento frente al denominado libro digital o ciberlibro o como quiera llamarse no es entonces que se está administrando la extrema unción al libro impreso ni tampoco que la producción y las ventas del libro o las librerías tradicionales terminarán por esfumarse en el espacio pero sí estamos alcanzando ya el momento creo yo en que el libro electrónico deje de ser un alarde anecdótico de la vanguardia tecnológica para implantarse de lleno como producto casero como un objeto doméstico más que tenemos en casa por no hablar de su posicionamiento como bien quiere el verbo de moda su posicionamiento como negocio multimillonario y en crecimiento exponencial lo que ha señalado Alonso en materia de cifras otra cifra el año pasado los seis más grandes editores de libros a nivel planetario tuvieron ventas por 40 mil millones de dólares mientras que los gigantes del internet en el mismo rubro obtuvieron más de 200 mil millones cinco veces más de rentabilidad que aquellos grandes conglomerados tradicionales de la edición tradicional de la edición del libro por supuesto esto trae como consecuencia una verdadera hiperinflación de publicaciones aunque eso no implica según los especialistas que vaya a disminuir la producción de libros puesto que para navegar dentro de ese universo de propuestas y opciones que se abren permanentemente el lector común se apoyará cada vez menos en la biblioteca de barrio o en el librero amigo y cada vez más me parece en su albedrío como individuo informado gracias justamente a las nuevas tecnologías las mismas tecnologías que también lo manipularán por supuesto pero eso es otro tema como se diría en una alianza francesa no será un dilema para el ciberlibro sino todo lo contrario será el constante estímulo en el crecimiento del ciberlibro se aduce igualmente y con razón creo yo que todo este crecimiento vertiginoso de la oferta libresca cibernética carrea gravísimos problemas legales jurídicos a las empresas y hasta daño económico a los autores que podrían estar sufriendo una nueva e infinitamente más sofisticada forma de piratería todo esto es cierto las enormes complejidades jurídicas que yacen detrás de las nuevas tecnologías son tales que han llegado al punto de hasta hacer florecer una nueva especialidad para los abogados que bien por ellos pero finalmente nada de eso nos incumbe al menos yo lo siento así nos incumbe a nosotros como lectores a nadie le interesa que le vengan a gemir con la cantaleta de los derechos de autor los precios fijos las fluctuaciones del mercado las alteraciones en la cadena valorativa la concentración o acaparamiento de medios o el problema de la propiedad intelectual o bien la aparición de asépticas tiendas online en detrimento del librero o consejero que nos orienta todo esto como un igual número de razones por las que los lectores deberíamos cuidarnos del libro electrónico lo que el consumidor desea es simplemente contar con la más grande cantidad de títulos disponibles para adquirir el mejor precio posible el libro que busca y si es gratis mejor entonces que los que editan distribuyen y venden libros arreglen ese enjambre de dificultades entre ellos y esto es así porque pongámonos a pensar por un minuto si ninguno de nosotros ha tenido jamás algún escrúpulo en prestar a un amigo el ejemplar de la novela que ya leímos ni nos hemos mortificado alguna vez por los derechos que legalmente hablando no ha pagado nuestro amigo como nuevo lector adicional de la novela que nosotros hemos comprado y que le hemos prestado porque tendríamos que aceptar ahora que el acceso inmediato a un ciberlibro sea ese sí vigilado y sujeto a estrictos controles normativos reglamentarios legales cortapisas jurídicas y de toda naturaleza pero ojo nada de lo dicho podría hacernos olvidar la misteriosa alquimia o magia o no sabría cómo llamarlo de la experiencia sensorial de tener entre manos un libro tradicional esa experiencia jamás podrá ser sustituida por un gadget electrónico por más sofisticado que sea sería como pensar que el abrazo a la mujer amada podría suplantarse apretujando a una muñeca inflable bueno así lo supongo al menos porque yo no no he pasado por eso no lo he probado pero supongo que es así ¿no es cierto? y es por eso que por tratarse de un encantamiento tan personal tan afectivo el libro manipulable el libro tangible ese discreto encanto encuadernado parafraseando burdamente a Buñuel que podemos asir y abrir y ojear con las manos y los ojos podrá ser desplazado pero nunca desaparecerá del todo pero así como la vivienda y lo mencionaba Alonso también que no ha mencionado Alonso pero así como la vivienda seguirá paulatinamente reduciéndose como espacio habitable cada generación tendrá más espacio reducido así también la biblioteca particular seguirá la misma lenta contracción limitándose probablemente a la colección de algunas joyas de ex libris o similares curiosidades en consecuencia el futuro del libro físico me parece yace en el libro electrónico por lo que creo que tal como aconteció con el cine con la fotografía la radio la televisión el internet y tantos otros descubrimientos más o menos recientes del ingenio humano que se han visto forzados a convivir sin anularse mutuamente la yunta al libro impreso barra al libro virtual deberá acostumbrarse a cohabitar con la imprenta y la electrónica en el rol de Celestinas y aquí termino aquí termino no sin antes compartir con ustedes de formación profesional obliga este sinopsis esta sinopsis de un posible cuento de ciencia ficción generó el que nunca nunca he incursionado les confieso pero que resulta cada vez más sugestivo en este universo cibernético que se está construyendo alrededor de nosotros día a día hora a hora primero el argumento creo que la ansia atávica propia al ser humano de soñar despierto la poesía de narrar historias la novela el cuento de representar la vida como en el teatro o de explicarla el ensayo nunca va a extinguirse jamás desaparecerá y por tanto la escritura fija seguirá siendo la herramienta por excelencia para el intercambio de ideas en el tiempo y el espacio segundo el conflicto de la trama en el empeño democratizador en el que sin embargo nos encontramos de expandir al infinito el conocimiento o en esta finta democratizante más bien porque no estoy seguro si la intención es realmente la vulgarización del conocimiento o un mero además ilusorio además del hecho que el exceso informativo que tenemos hoy está matando el conocimiento selectivo que es el único conocimiento verdaderamente válido por ser utilitario con esta pintada obstinación digo estamos homogenizando en nombre de las mayorías todo lo que estas deben engullir como otra forma de pleitesía a lo políticamente correcto tercero los personajes la más incita ambición imaginable del ser humano la de alcanzar la inmortalidad mediante algún auténtico legado que perdure en el tiempo que ha sido hasta ahora confiada fundamentalmente al cuidado del libro impreso de Gutenberg será irremediablemente adscrita al vaporoso ciberlibro de Steve Jobs pero sin tomar en cuenta que las mayorías que ya visitan como suele decir si ahora los textos electrónicos provienen como siempre ha sido y como seguir haciéndolo siempre de las canteras de lo que Pedro Salinas llamó los neoanalfabetos aquellos héroes que aún sabiendo leer y escribir vaya si no conocemos tantos de esos seres jamás comprarán un libro ni tampoco lo leerán aunque puedan obtenerlo gratuitamente por internet esto por sí solo garantiza la continuación del libro físico cuarto el desenlace imagino a las futuras bibliotecas públicas y privadas como espacios que funcionarán apenas como altares propiciatorios de un exquisito pero acaso irrelevante culto estético al libro de papel mientras que su abrumadora mayoría los textos serán virtuales flotarán en el aire invisibles e insensibles al contacto hasta ser descolgados como se dice ahora es más vislumbro el día en que tampoco será necesario cargar con tabletas bajo el brazo o en la cartera para leer a discreción o consultar un ciberlibro puesto que este aparecerá instantáneamente en su etérea corporeidad con tan solo el roce de la yema del índice sobre una teca igualmente evanescente y todo esto proyectado como en una pantalla impalpable en el espacio perfectamente acotado de nuestro campo visual como ya sucede ahora pero bueno ya les advertí yo al comenzar que iba a decir un conjunto de banalidades y aquí lo dejo para tener pues un poco más de tiempo para poder conversar entre nosotros si así lo desean ustedes muchas gracias por la invitación yo lo que creo es que hay hay una serie de experimentos ahora en la Universidad de California según los cuales la imaginación es un impulso esencial en el ser humano o sea todos los seres humanos tienden a la imaginación todos los seres humanos buscan ir más allá y creo que Harry nos ha hablado con mucha pertinencia y has dicho cosas muy interesantes sobre la pervivencia de la capacidad de los seres humanos por contar historias que las historias son algo esencial a los seres humanos y eso es algo que está en la raíz de nuestra de nuestro código genético yo siempre pongo el ejemplo de Adán y Eva la primera historia la historia que evidentemente es un invento pero que es un invento por algún motivo y Adán y Eva es el ejemplo máximo de como la curiosidad la imaginación y la necesidad de trascendencia son más fuertes que la felicidad en unos confines en unos límites o sea en el tercer libro del Génesis llega la serpiente y Adán y Eva bueno están perfectamente felices en el lugar en el que están tienen digamos muy buenas relaciones el uno con el otro no se pelean tienen todo a su favor pero quieren algo más que lo que tienen y eso es algo esencial y esa es la razón por la que las historias el arte la imaginación van a persistir porque hay algo que pide trascender el entorno en el que uno vive entonces las historias la imaginación digamos son una consecuencia de esa necesidad inventar algo inventar algo diferente a lo que uno tiene no conformarse con lo que lo rodea y esto pues ocurrirá con el Kindle o con los libros o con en la forma oral pero ahí ahí va a estar así que en ese sentido estamos tranquilos de la forma oral hacer algo si abundando en lo que dice en lo que dice Alonso ya lo hice en mi intervención efectivamente no hay eso es propio es consustancial al ser humano ¿no es cierto? contar pongámonos a pensar otro desafío por un instante pensemos no podemos imaginar ninguna imagen valga el pleonasmo no podemos imaginar nada sin verbalizarlo mentalmente no quiero decir escribirlo es decir si no identificamos aunque no le pongamos nombre y cuantas cosas no tienen nombre pero rebuscaremos y buscaremos un nombre no podemos imaginar algo ¿no? Adam Schaaf decía no hay idea fuera de los zapatos del lenguaje el lenguaje naturalmente es algo es algo que lo tenemos lenguaje insisto lenguaje ni siquiera oral lenguaje mental ¿no? imaginativo como lo llama Alonso y eso somos y eso seremos siempre los seres humanos algo bueno que salga no sé otra otra especie que ya no sería humana ¿no es cierto? puede ser mejor no lo sé pero otra especie de ente de ser pero la imaginación siempre estará en nosotros ¿no? y la imaginación se plasma en el libro libro cibernético como se le quiera llamar libro de papel y de tinta como el libro tradicional que tenemos desde hace pues cinco siglos seis siglos ¿no es cierto? gracias buenas noches más que una pregunta quiero hacer un comentario referido a Alonso que con tres intervenciones me ha creado tres angustias la primera de conocerme como una de las esposas coléricas a las que le tengo amenazado a mi marido que llega un libro más y salen dos o tres y no porque sea mala y no me guste leer sino porque ningún simulacro nos salvará de morir debajo de los libros y yo quiero a los libros y disfruto acariciando página tras página para leerlos pero felizmente que después de esa angustia también hay una salvación seguiré disfrutando de los libros pero hay esta otra técnica que va a preservar el conocimiento la segunda angustia que me ha creado la falta de tiempo de espacio y de silencio por falta de tiempo tengo que aligerar este comentario la tercera es el facebook el lenguaje del facebook estoy en facebook porque creo que un hijo mío o una amistad me puso y no puedo escribir porque no conozco ni manejo ese lenguaje pero por no sé qué casualidades aparece Salonso como mi amigo y creo que ni me conocías pero eres mi amigo gracias a Dios puedo leer tus comentarios porque no utilizas el lenguaje que nos has mostrado ahora gracias ambos expositores son más de excelentes escritores miembros de la Academia Peruana de la Lengua de alguna manera ustedes son los no sé llamarlo los grandes sacerdotes de nuestro idioma que buscan preservar el idioma y que todos los países de habla hispana tengamos un idioma y que nos podamos entender estos nuevos lenguajes de twitter o de facebook son un peligro para crear un nuevo metalenguaje que las nuevas generaciones hablen y que no nos podamos comunicar con ellos y segunda pregunta es si vislumbran en los niños del siglo XXI de la segunda década del siglo XXI adelante que ya no aprendan a escribir con lapicero ya no sepan caligrafía y de frente empiecen a escribir en un computador o en una tablet sí gracias Guillermo es cierto todo lo que dices en cuanto a lo del sacerdocio yo al menos no me no me no me identifico con eso no pero sí comienzo con no voy a entrar en el papel de las academias de la lengua las 22 23 academias de la lengua junto con la Real de Madrid pero si bien el papel de las academias no es no es el cuidado no obstante el lema el logo que tiene el cuidado del idioma y el brillo del idioma tampoco creo en lo opuesto que es algo que se habla cada vez más no es cierto que es el pueblo el que tiene la última instancia en el idioma no no porque si dejamos eso vamos a ir a la deriva en todos los idiomas no es cierto hay reglas que hay que respetar cuando yo digo hay porque no lo voy a escribir hay griega en lugar de ponerle esa h no pues se pone la h porque es del verbo haber y porque así es y bueno los lexicógrafos lo explicarán y así en fin como ejemplos que muchos múltiples que se pueden dar si el cuidado el cuidado del idioma junto con aceptar lo que viene y proviene de todos los países hispanohablantes además de España es importante y efectivamente en cuanto a los nuevos a la juventud y a los niños ¿no es cierto? van a comenzar ya no hay la caligrafía yo la tenía en Francia efectivamente en Francia escribíamos con tinta más aún yo tengo la de gracia entre varias otras de gracia yo tengo la desgracia de ser zurdo y entonces yo tenía el tintero acá a la derecha y entonces tenía que poner ¿no? pasar por encima y escribir escribir encima y por supuesto me sacaba el buva encima para secar la tinta me sacaba cero en caligrafía ¿no? en manera de escribir pero eso ya se ha perdido bueno y en fin no hay no hay no hay no hay que quejarse o llorar sobre eso pero sí el escribir no directamente en computadora ¿no es cierto? sino escribir escribir con lapicero escribir con lápiz ¿no es cierto? es algo que los colegios la educación tiene que cuidar y preservar ¿no es cierto? no sé bueno muchas gracias a las dos personas que han preguntado efectivamente hay que crear angustias como dice la señora y calmarse después ¿no? que es fundamental las dos cosas porque sin angustia no nos sentimos que estamos vivos y sin la calma tampoco y en relación con el tema del lenguaje efectivamente hay un nuevo lenguaje Guillermo pero hay muchos lenguajes en nuestra sociedad y todos somos hábiles en diferentes tipos de lenguajes ¿no? del otro día me robaron el espejo del auto y entonces fui a la comisaría para sentar la denuncia y la persona el policía que estaba ahí me dijo señor no puede sentar la denuncia porque el técnico encargado se ha retirado a su domicilio para ingerir sus alimentos entonces yo le dije o sea que se fue a su casa a comer no me dijo no, no no es lo mismo no es lo mismo y es curioso a veces voy a un lugar para hacerme masajes hay dos locales juntos aquí en Miraflores los mismos masajistas atienden en los dos locales pero el título de un local es terapistas invidentes y al frente hay otro donde atienden los mismos masajistas que dice cieguitos masajistas terapistas invidentes y cieguitos masajistas son los mismos pero cobran más porque el lenguaje crea una diferencia bueno hay un local al que le va mejor que el otro y dejo a ustedes adivinar o a tal vez Rolando ya no puede adivinar cuál le va mejor si el que dice cieguitos masajistas o terapistas invidentes y en general el tema del lenguaje el uso del lenguaje es una marca social es decir alguien quiere mostrar algo usando un tipo de lenguaje o sea que el policía que me dijo se retiró de su domicilio y ingirió sus alimentos me estaba diciendo yo soy muy culto porque yo digo ingiero y digo alimentos y digo domicilio y digo retira y bueno en una ocasión en una de esas raras veces en la que la selección peruana goleó a un equipo rival me acuerdo a Chile le goleó 5 a 0 me acuerdo que el tipo de la radio dijo la delantera peruana usufructuó con usura del arco rival lo cual me pareció también pues hay una necesidad de mostrar caramba que culturas tenemos como el uso de la palabra aperturar en vez de abrir que sentido tiene aperturar pero caramba soy muy culto digo aperturar entonces se hizo alguna vez una definición un examen de los usos del lenguaje en Estados Unidos y se encontró que cada vez que la baja digamos en una empresa las personas de más alto rango usaban el lenguaje más sencillo y las personas de más bajo rango o sea los porteros o los guachimanes usaban el lenguaje muy complicado porque querían mostrar algo y en fin esto es un tema que nosotros podemos ver en nuestra sociedad con mucha frecuencia pero el asunto es que todos estamos alfabetizados en diferentes lenguajes así como también en el de los muchachos dicho sea de paso la frase que yo dije de mi mamá y mis guas yo no soy el autor me asesoré con un grupo de jóvenes para publicarlo perdón es el paciente que es llevado al nosocomio en donde lo intervienen los galenos y termina en el camposanto eso es exactamente y eso yo lo he leído eso lo he leído en apoyo lo que acaba de decir Alonso creo que y dada la hora es indudable que si uno dice que va a pedir una tortilla de hongos no sabe tan rico como un homelete de champiñones entonces también hay un uso de lenguaje pero mi pregunta va un poco a otro sentido que si la información verdaderamente nos trae más cultura sobre esto he escrito un artículo en el comercio pero no voy a revelar mi opinión sino más bien quisiera saber la opinión de los dos expositores muchas gracias gracias buenas noches la pregunta en realidad es a ver ya la ha tratado más o menos el señor Beleval respecto a un nuevo rol para el lector porque hasta antes de la era digital el lector hacía eso leer pero ahora se presume que el lector también va a interactuar con su escritor con el favorito y con el que no es favorito también entonces ya no solamente va a leer sino va a interactuar ya se inclusive se habla de que van a cambiar algunos finales de algunas novelas y por otro lado por ejemplo yo la obra del señor Alonso Cueto la leí en MP3 soy una persona ciega que no tengo o sea el libro como está en forma tradicional no me sirve entonces su obra La Hora Azul la leí en MP3 ¿qué significa? que la era digital también permite que el formato se adecue al lector a las necesidades de cada lector porque nosotros también leemos no con los ojos no con los ojos pero leemos asumimos aspiramos nos comemos nos apropiamos el contenido de las obras y bueno hay pendiente un tratado que es el tratado de Marrakech que no violenta los derechos del autor pero sí pide inclusión digital para nosotros las personas con dificultades en la comunicación gracias tiene toda la razón efectivamente pues todos son estos tremendos avances de la tecnología creo que hay una este digamos un alcance ¿no? de la tecnología para desarrollo de la lectura y además no solo eso creo que también por ejemplo hay autores que ya no están este en digamos en versión de libros o sea ya no hay ya no hay ya no hay libros físicos sobre estos autores pero como es tan barato editar novelas en digital uno los puede conseguir en digital o sea uno puede leer autores que pues por otro lado uno podría leer en versión digital y en MP3 como dice usted muy bien así que efectivamente o sea con la tecnología hay que ser pues como con todo hay que aprovechar de las cosas que funcionan que sirven que son importantes que nos ayudan que nos ayudan a vivir mejor y y tratar de no ser sobrepasado por ellas ahora viene este el tema de los google classes que es un tipo de de anteojo que tiene también correo electrónico tiene un traductor uno se va a bucarest como fue gracias a a mi querido amigo Néstor Pinto y si yo tuviera tenido un google class ahí este habría podido traducirme cualquier frase que se dice en la calle inmediatamente o sea que esos son aditamentos que están ahora apareciendo y que ya pues nos convierten en unas máquinas ambulantes así que efectivamente y yo creo que hay una diferencia entre el conocimiento y la cultura creo que digamos a lo largo de la historia durante algunos años en la actividad clásica se hablaba de la sabiduría luego se habló de la cultura y luego bueno vino la información y hoy en día están los datos y entonces yo me pregunto digamos si no hemos descendido en nuestros ideales de pensamiento y hemos pasado de la sabiduría a los datos porque hoy en día hay datos dispersos pero no hay sistemas de conocimiento estructurados como los había hace unos años pero en fin hoy en día coincide todo tampoco hay que simplificar hay que digamos pensar que todo es parte de un mismo mozaifo y estamos tratando de encontrar nuestro lugar añadir añadir una vez más a lo que ha dicho Alonso efectivamente y lo sabe Ernesto y lo saben todos ustedes información no es cultura más bien en lo que hay que reparar y poner mucha atención es en el exceso de información mencioné algo al paso el exceso de información que tenemos que tenemos base un ejemplo los servicios secretos de las grandes potencias por ejemplo están siendo se están anulando entre ellos con el exceso de información que tienen que procesar ya tienen tal cantidad de información que los propios servicios secretos no saben cómo manejar esa información no se diga pues el lego el neófito cualquiera de nosotros indudablemente información no es cultura pero cultura sí es información y no quiero jugar con la palabra pero ahí lo dejo gracias buenas noches bueno mi pregunta gira en torno a lo que Alonso Cueto mencionó acerca de este lenguaje cifrado que es usado en Facebook y Twitter ustedes consideran que este este lenguaje cifrado es una evolución o un retroceso en cuanto al lenguaje porque sabemos bien que nuestro mundo es está orientado a a lo práctico es decir un mundo práctico requiere un lenguaje práctico entonces este este lenguaje cifrado es una evolución o un retroceso gracias señor por favor buenas noches querían seguir nuevamente mi pregunta sobre el asunto del Facebook el Twitter y sobre el libro digital porque me parece que son cosas diferentes me parece que el Facebook y el Twitter es una multiplicación de la de la comunicación como que este ha multiplicado la comunicación se ha hecho más las redes se han hecho más amplias y todo lo demás me parece muy positivo independientemente del lenguaje que se use porque se usan diferentes tipos de lenguaje y no un solo tipo de lenguaje en el Twitter y en el Facebook y en cuanto al libro digital es simplemente otro formato del libro el espíritu del libro permanece es cierto que se pierde digamos este la textura el cariño que uno siente por un libro es muy especial definitivamente no solamente la textura el tacto sino hasta el olor no es cierto pero sin embargo me parece que no sé qué opinan ustedes el espíritu del libro persiste en el libro digital el soporte cambia pero es el mismo y se beneficia en el aspecto que decía el señor Alonso Cueto en el aspecto del espacio creo que tienes toda la razón en el Facebook se puede encontrar un poema se puede encontrar un concierto se puede encontrar una vista interesante también hay de todo y esa es la multiplicidad pero además uno escribe uno lee uno conversa además es la exhibición de la intimidad si hay algo que también caracteriza nuestra época es que no existe casi la intimidad o sea que una persona escriba en el Facebook estoy cenando en algún lugar y no tiene ninguna importancia pero todos tenemos que enterarnos de eso así que bueno eso es parte pero también hay cosas interesantes ahora yo creo como te digo que hay muchas ventajas en el libro digital yo personalmente no puedo con el libro digital porque yo soy educado en el libro físico no puedo leer un artículo un ensayo una entrevista en internet pero no podría leer un libro me han regalado tengo un Amazon Kindle y lo he llevado a viajes pero es algo que no me acostumbro no es para mí pero es algo que en fin es totalmente personal y creo que cada uno encontrará su relación con el medio el medio es muy importante y como decías tú también uno tiene una relación física con el objeto es el primer libro que leíste te relacionas con la portada con el tipo de papel con el tipo de impresión y bueno y ahí hay una relación muy estrecha y no es lo mismo que una relación con un objeto pues hay algunos antiguos libros donde hay estampitas hay florecitas hay como diría Saramago huellas de lágrimas un profesor norteamericano que conocí en Estados Unidos fue a estudiar en la biblioteca de Pío Baroja y encontró digamos fue en los años 80 y llegó a Bilbao donde estaba a la biblioteca de Baroja y encontró que dentro de un libro había un chorizo es decir que lo que hacía Pío Baroja pero un chorizo del año 27 en el año 80 lo que hacía Pío Baroja era marcaba la página donde se había quedado con un chorizo que era lo que estaba comiendo y lo dejó ahí o sea que imagínate todo lo personal que puede ser un libro ¿no? no quiero imaginar lo que sería eso y en relación con la otra pregunta sí creo que hay una banalización del lenguaje y estuve en una conferencia en Estados Unidos hace unos años donde hacían el análisis de los noticieros televisivos y encontraron no sé cómo sería un análisis de los noticieros en Lima pero en Estados Unidos encontraron que los adverbios habían desaparecido del lenguaje de los locutores no había adverbios y los adjetivos prácticamente habían desaparecido era un mundo de sujetos y verbos artículos algunas preposiciones que ya serían un lujo y nada más es decir un mundo de sin matices sin sombras sin calificativos un mundo bastante elemental porque ese es el mundo creo que decías tu práctico que es el que funciona así que sí hay motivos de preocupación pero en fin siempre hay cosas que te contradicen cosas que uno no espera por ejemplo novelas como la de Jonathan Franzen que son novelas grandes o incluso Harry Potter que no es un mal libro y que son éxitos así que uno siempre llega a unas conclusiones pero de repente ocurre algo que lo niega ¿quién iba a decir por ejemplo que bueno esto ya hace unos años pero ¿quién iba a decir que una novela ambientada en la edad media donde los personajes son unos monjes que discuten unos temas de Aristóteles y hablan del humor y va a ser un éxito en todo el mundo y sin embargo el nombre de la rosa lo fue así que uno nunca se sabe y felizmente que estamos en un mundo complicado yo felicito ha sido una exposición muy buena yo no soy desde aquí soy alemán y generalmente no sea que involucrarse en una tal discusión cuando no se maneja bien el idioma pero una observación que tengo no es una pregunta es más una observación y no sé si lo puedo poner en español al punto pero it's a matter of choice cada uno cada uno de nosotros tenemos la posibilidad de decidir para nosotros cómo solucionar esos problemas me han dicho me ha gustado mucho las tres cosas que nos faltan que es el tiempo el espacio y el silencio y el silencio referiéndome a estas tres cosas yo he tomado cuando me jubilé ahora tengo casi 62 años decidido ya no tener un móvil un handy como se dice en Alemania un mobile esa ha sido la primera decisión la segunda ha sido de repartir mi tiempo en el año en tres partes una parte dos meses me voy caminar en el espacio en Europa de un lugar a otro para seis semanas generalmente llego a los 800 kilómetros es el silencio que tengo los otros tres meses voy al Perú tengo acá un cuadrito como una muchacha una empleada y allá tengo dos meses sin también silencio como un hermit esas son las decisiones que yo he hecho y una vez por por semana estoy excambiando información en email y con que no hemos mencionado el Skype que nos permite ver y comunicar directamente personalmente y comuniarnos verbalmente esos son dos solamente es la observación y si ha sido demasiado tiempo gracias disculpe bueno buenas noches si quería resaltar un poco lo del vocabulario del lenguaje que se usa sobre Facebook o que se usa sobre el teléfono o que se usa a veces sobre internet a mi me parece que para restartar lo que decía el joven que claro es un vocabulario un lenguaje que se usa de manera práctico para una comunicación rápida una eso ¿no? después yo creo que es un lenguaje que se usa en un lugar preciso después a mi me molesta cuando en otros lugares como los medios de comunicación o incluso en no sé en otros lugares se puede creer que los jóvenes saben hablar solamente con este lenguaje no este lenguaje está usado en un medio que es el Facebook que es el internet que es el teléfono y me molesta cuando los medios de comunicación usan este lenguaje pensando que solamente así los jóvenes les van a entender los jóvenes pueden manejar varios lenguajes y es eso su fuerza yo creo y la segunda cosa era sobre el libro digital no hay que olvidar que también este tipo de el tablet permite también tener acceso a libros que ya no están publicados que no lo van a hacer tampoco porque cuesta publicar un libro también permite tener acceso a un montón de información como las tesis como los ensayos como libros que no no podríamos tener acceso si no vamos al lugar como ustedes dijeron y también tener acceso a una información que se caduca muy rápidamente como todas las investigaciones científicas que son válidas un año y después el año siguiente hay una nueva investigación y entonces todas estas publicaciones permiten estar actualizadas y poder seguir justamente la actualización y la última pregunta no el señor en verde creo fue el primero buenas noches para ambos bueno yo quería comentarles que como una persona de 30 años de esta época utilizo el facebook he crecido leyendo libros de papel tradicionales no me imagino leer un libro voluminoso en una pantalla sea una tablet o una computadora pero me preocupa un poco el tema de la censura ya que todo esto forma parte de la globalización es decir hay escritores de antisistema como Charles Bukowski como Henry Miller ¿qué pasaría con esos escritores si todo es controlado por una sola organización por el tema de los libros electrónicos? bueno si tienes toda la razón efectivamente como ya he dicho antes hay una una posibilidad de que tengamos acceso a tantas fuentes e incluso como dije antes por ejemplo Tim McDonald que ha salido publicado creo que es un autor que estaba totalmente fuera de circulación y que ha salido publicado en internet y es obvio que los jóvenes tienen muchos lenguajes y yo lo veo en la universidad los trabajos que escriben no están en el lenguaje del Twitter obviamente y lo que me parece que pasa es que el Facebook y el Twitter son la plaza pública hoy en día o sea son el centro de encuentro es decir antes nosotros nos reuníamos en las plazas en los mercados la gente iba pues a tal hora a tomar café en tal lugar quedabas con un grupo ahora no ahora esto es la plaza es una plaza virtual y hay una adicción en Japón hay unas clínicas especializadas el nombre me lo han dicho varias veces y lo he olvidado para asistir a adictos a internet o sea personas que no se despegan del Facebook o del Twitter o de cualquier niño generalmente gente muy joven todavía esto creo que no lo he visto en Europa no sé si existirá pero en Estados Unidos a lo mejor sí pero sé que en Japón hay una epidemia de adictos que tienen un tratamiento en clínicas especializadas como las puede haber para los alcohólicos o para cualquier otra adicción entonces siempre bueno es importante balancear en la vida yo no yo no sé si la censura existe en en internet creo que sí existe de hecho en la vida eso va a pasar estoy diciendo algo una censura terrible algo ha pasado así que bueno siempre tenemos que pelear contra la censura en cualquiera de esos temblos pero evidentemente pues no podemos dejar de leer a D.H. Lawrence o a Henry Miller respecto a lo que preguntaba la señorita pues efectivamente lo que nos da lo positivo que nos da este nuevo mundo en fin no vamos a entrar en el ciberlibro y todo lo demás es creo que yo lo dije es tener la biblioteca la posibilidad de tener la biblioteca de Bérgamo o la biblioteca de Alejandría ¿no es cierto? con nosotros alguna vez llegaremos a eso ¿por qué podemos decir que vamos a llegar a eso? porque hemos visto la proyección el avance la evolución de cómo cada vez más hay más títulos y sobre todo aquellos libros aquellos textos que ya no están protegidos por derecho de autor respecto a la censura yo no creo la censura está supeditada al interés comercial al interés económico una empresa de internet o como un editor tradicional pues va a publicar el libro el libro que llame la atención el libro que el libro que sea pues secreto o que sea o que se sepa que es un libro que es un libro que se quisiera censurar o que o que o que o que no se quiere publicar la censura existirá por los regímenes en donde eso puede existir pero no a nivel planetario del internet no no creo que haya censura la censura será simplemente la crematística la económica la comercial aquello que vende o que no vende Bukowski naturalmente vende y vende mucho y Henry Miller vende pues no y todos los autores Genet Jean Genet el francés pues no fue publicado durante un tiempo pero ahora pues vende como siempre de manera que la censura está supeditada a mi juicio a lo comercial si hay dinero detrás de un de algo que se quiere censurar pues se va a publicar va a aparecer gracias Alonso en sus fotografías de joven hemos podido apreciar que tenía barba ¿por qué no la sigues usando? nunca me habían preguntado eso pero la verdad es que me dejé crecer la barba porque quería evitar el trámite de afeitarme todos los días y luego me di cuenta que tenía que recortarlas la barba es como un nuevo hijo que uno tiene digamos entonces tiene que atenderla también entonces mejor es suprimirla para tener un problema menos en la vida ahora tal vez también tiene que ver con el hecho de que se me puso blanca pero eso ¿cuál es el defecto que sí podría perdonar? ¿que podría perdonar? sí el defecto todos ¿por qué un solo defecto? hay que perdonar todos los defectos pueden ser interesantes los defectos pueden ser atractivos más atractivos que las virtudes por lo general y de hecho el infierno es un lugar más entretenido que el cielo así que lo puedo de esa manera ¿no? ¿podría mencionar tres adjetivos para definir a los franceses? así que estamos en la alianza francesa bueno yo no soy muy digamos no soy muy buen juez porque yo amo Francia porque yo crecí ahí viví ahí a veces y justo con mi mujer porque mi mujer es más germanófila mi mujer ama Alemania mi hijo estudia en Alemania y entonces hace poco llevé a mi otro hijo Esteban a París yo amo Francia ¿y qué voy a hacer? es algo que en fin todos tienen sus pasiones así que no sé qué podría decir sobre eso más que contarte lo que me dijo Jorge Edwards si existe París ¿para qué vas a vivir en otro lado? y sin embargo yo vivo acá pero vengo a la alianza francesa a almorzar de vez en cuando y eso es lo más cerca que estoy aquí hemos visto en el PowerPoint que el fútbol es una gran ficción para usted ¿cuál es el momento más fuerte en su vida de futbolista? no sé el gol más importante de su vida eso es serio ¿no? pasamos a preguntas serias bueno me ha dolido hoy día que perdiera el Paris Saint Germain ha sido un momento terrible que no fue por su previsión pero en fin una vez me dijo un poeta colombiano Humberto Valverde que el fútbol le enseña dos cosas enseña a perder y enseña a ganar y en la vida hay que saber perder y hay que saber ganar y eso es lo que creo que nos podemos concluir y un pronóstico para la final del Mundial de Brasil buena pregunta Brasil-Francia Brasil-Francia muy bien y 3-0 de nuevo ¿con qué personalidad francesa le gustaría a usted cenar con la actriz Isabella Gianni o con Zinedine Zidane con Isabella Gianni sin duda claro Isabella Gianni que vi en Le Locateur y luego en L'Histoire de Delache ¿qué personaje? ¿y cuál es su lugar preferido de París? parece que es Oteuil ¿no? bueno caminar al lado del río probablemente es lo que a mí más me gusta creo que la sensualidad la sofisticación de los escenarios naturales es algo inolvidable en París y es algo que bueno a lo que uno se reencuentra cada vez que puede así que creo que cada uno pues tiene algunos lugares en el mundo ¿no? a los que regresa a lugares que significan algo y bueno todos son igualmente atractivos dependiendo de tu vida ¿y un consejo para la juventud peruana? no no tengo ningún consejo yo creo que uno tiene que hacer en la vida lo que quiere hacer lo que yo no soporto es la gente que se queja de vivir en el Perú porque no se puede hacer nada en el Perú y tampoco soporto a la gente que vive fuera del Perú y que extraña y que extraña el Perú y que le parece todo lo que todo lo que hay afuera le parece mal o sea si vives acá vive acá y haz todo lo que puedas y dedícate a algo y comprometete y que te levantes todos los días y dedícate a hacer tus vainas y si vives afuera bueno vive afuera y tampoco estés todo el día extrañando pensando porque el Perú es mucho mejor que este país o sea estás acá o estás allá pero tienes que estar en algún lado ¿no? no puedes estar en medio de todo así que ese es un consejo que le doy a todo el mundo y no solo los jóvenes ¿con qué profesión soñaba cuando era niño? ¿con ninguna? entonces el primer plato de su infancia que usted recuerda con emoción y cariño lo que sigo comiendo hasta hoy avena todos los días ¿sí? sí ¿y le gusta cocinar? no sé nada de cocinar no sé nada de cocinar pero me gusta comer de manera que me gusta la avena ¿cuál es su principal cualidad? ¿y principal cualidad? sí, por favor la tolerancia yo diría ¿y su principal defecto? la tolerancia la tolerancia también me acarrea más de un problema ¿cuáles son a su parecer las tres personalidades más importantes de la historia del Perú? ¿del Perú? sí, del Perú me quedo con una Castilla que unificó al Perú mencionaría un par de otras pero podría ser polémico de manera que me quedo con una ¿cuál ha sido el momento más emocionante de su carrera diplomática? ¿el último día? no, tal vez el primer el primer día en la medida en que no me di cuenta que había entrado ya que venía abuelo, padre y mi único hermano que mayor o sea que ya estaba en la carrera fue algo así fue ese primer día en que no me di cuenta que había ingresado al servicio exterior ¿no? el primer día ¿y de todos los jefes de Estado que he encontrado cuál es él o la que más admira? ¿qué más admiro? a ninguno hubiera querido encontrar encontrarme con De Gaulle por supuesto ¿no? o con Churchill ¿no? pero de los que admiro de los que me he encontrado no 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 la verdad no encuentro ¿tampoco Jacques Chirac? Jacques Chirac sí me pareció una persona siempre me pareció me pareció el último presidente de la Quinta República seguimos con la Quinta República por supuesto pero me pareció que es el último presidente de esa república que en el 58 pues fundó fundó De Gaulle ¿no? en el 59 en fin cuando cae la Cuarta República ¿no? yo creo que se prolongó esa Quinta República hasta Chirac y después de Chirac tenemos esto que vemos ahora no quiero enjuiciarlo pero en fin ¿no? y durante su estadía en Francia ¿qué ha sido lo que más le ha gustado y lo que más le ha desagradado? lo que más me ha gustado bueno todo el país ¿no es cierto? bueno vivir en París volver volver de adulto volver como diplomático cuando lo había visto cuando lo había visto como niño y como hijo de diplomático ¿no? volver como embajador del Perú eso es lo que me ha agradado y la ciudad misma ¿no? ¿y lo que más le ha desagradado? ¿desagradado? sí una vez lo dije en un artículo en un artículo que salió que salió en la revista del Seyem porque todos los sí, todo el mundo sabe ¿no? todos los barrios todos los ajodismos tienen su periódico ¿no es cierto? y me hicieron esa pregunta en el Seyem donde queda la embajada en la revista del Seyem y yo dije la verdad lo que dejan los perros detrás ¿no es cierto? cada noche que se les pasea ¿no? como en una ciudad como París puede suceder también no sucede aquí en Lima pero en fin eso se puede más o menos explicar pero como en una ciudad en París uno tiene que estar realmente sobre todo en el Seyem saltando de un lado a otro para no pisar aquello que uno no quiere pisar ¿no? eso es lo que más me desagradiría digamos y la misma pregunta que para Alonso ¿cuál es su lugar preferido en París? siempre lo fue tengo una respuesta muy sencilla Cecilia lo sabe el canal San Marta nunca viví ahí siempre es un lugar donde tengo siempre la necesidad de volver ¿no? y regresábamos constantemente me acuerdo la primera vez que llevé a mi familia estábamos viviendo en Bruselas creo llevé a mis hijos chiquitos y van a conocer lo primero que van a conocer la Tour Eiffel la habían visto ya después pero el canal San Marta y se llevaron una gran decepción ¿qué cosa es esto? esto hace unos 40 años más o menos pero sigue siendo para mí el lugar preferido entre muchos lugares preferidos ¿y consejos a la juventud peruana? que no sigan ningún consejo de nadie sino los propios consejos que ellos mismos se den no mutuamente sino los consejos o el consejo que se dé interiormente cada quien ¿no? gracias gracias tengo el placer de anunciarles que el próximo lunes 21 de abril a las 7 de la noche se llevará a cabo en el patio de la Alianza Francesa una ceremonia de inauguración de dos paneles presentando el texto que nos dedicará nuestro más ilustre estudiante Mario Vargas Llosa en su presencia y quedan ustedes cordialmente invitados por supuesto eso es la primera información asimismo el día martes 29 de abril a las 7 y media en este mismo auditorio se llevará a cabo una conferencia en homenaje al cineasta francés Alain René con la participación de los prestigiosos críticos de cine Ricardo Bedoya y Isaac León Frías el martes 13 de mayo a las 7 y media poco lejos pero es importante tendremos un rendezvous excepcional con la venida de un gran escritor francés de origen marroquí Tahar Benjelloun miembro de la Academia Goncourt quien dialogará con Jorge Bruce sobre el tema del racismo el tema es nos habíamos choleado tonto y el señor Benjelloun se quedará en Lima unos 12 días durante los cuales tendrá diversos encuentros literarios nosotros vamos a informar a ustedes de todos los encuentros que el señor Tahar Benjelloun va a hacer en la ciudad de Lima es un gran placer para nosotros acoger a este gran escritor Alonso Cueto y a Rive Levan en nombre de la Alianza Francesa de Lima y del público presente les reitero mi más sincero agradecimiento para haber aceptado nuestra invitación y los felicito por esta conferencia tan interesante pido a todos un gran aplauso para Alonso Cueto y a Rive Levan 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 y a Rive Levan